... ... Sí Bueno, entonces vamos a explicar un poco de qué va Unepic. Unepic es un juego de rol, acción, en dos dimensiones, vista lateral básicamente, y un juego inspirado en The Maze of Galius, un juego de MSX, y este juego van a ir viendo a medida que vayamos jugando acá con el búho, que es un juego bastante complicadito, y está basado en lo que sería una partida de rol. La idea es que lo que nosotros vemos en pantalla es una representación de lo que los personajes imaginan dentro de una partida de rol de lápiz y papel. Así que bueno, como ven, en la parte superior tenemos una barra que es la de energía, que dice Bit, y está toda roja, es la barra de salud, y abajo la barra de experiencia. A medida que vayamos ganando experiencia, vamos a poder ir distribuyendo puntos en diferentes habilidades para ir desarrollando nuestros personajes. que es acá con el amigo búho, que la idea es pasarse el juego en cooperativo, ¿no? Sí, sí. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a pardar continuamente, sí, sí. Vamos a empezar, vamos a empezar con, bueno, con la historia entonces, búho, ¿te parece? Sí, sí, tú tira para adelante, yo te sigo. Bueno, vamos a ver. Tenemos acá, dice, bueno, en esta primera partida haremos algo sencillo, es la primera vez que juego con vosotros, y quiero ver qué tal os desenvolvéis, ¿no? Bueno, yo no he jugado nunca rol, dice uno, bueno, nunca... Bueno, esto son cosas que no estoy pasando, si se lo tendré en cuenta, en esta primera misión tan solo deberéis buscar flores especiales. Y ahí habla el de... A ver, Hugo, leete vos lo... Sí, dice, bueno, lo tendré en cuenta, en esta primera misión tan solo deberéis buscar una flora especial, que recoger flora, ¿eh? Estás de coño, ¿no? Tío, yo quiero acción, no quiero montar una floristería, ¿sabes? Mi equipo, dame armas, dame cosas. Máster, ¿por qué no nos haces una partida para conseguir armas? Eh, ¿cómo queráis? Os haré la partida de Gorkul el Grande. En la posada de Reseño Reseño, os enteráis que los mejores exploradores de la zona han sido engullidos por una enorme criatura llamada Gorkul el Grande. También os enteráis que estos exploradores portaban magníficas armas, armas que ahora son huérfanas. En esta partida, vuestra finalidad será recuperar esas armas y todo el equipo que podáis. Espera un momento, si esos tíos eran los mejores exploradores de la zona y aún así fueron derrotados por ese bicho, ¿cómo vamos a matarlo nosotros que somos unos pringados? Todo se consigue matando, ¿no? A ver, no tenéis que matarlo, resulta que las armas de los exploradores que se trajo Gorkul el Grande están ahora dentro de un ulak. ¿Qué es un ulak? Si hubieras hecho los deberes y te hubieras leído los libros de rol que te presté, en vez de darle a las consolas, ahora lo sabrías. Puede que desde una fortaleza a una simple caja, si las armas están dentro de ese algo, ese algo tiene que ser un lugar o una cosa. Caray, ¿cómo domina? Ah, vale, también quería la S. Yo es que, claro, no nos hemos asignado. Estamos aquí. He jugado bastante y los de gafas solemos ser los más inteligentes del grupo. Eso es mentira, lo sé por experiencia. Pues, es una cosa. Resulta que el ulak, que contiene las armas, está en una mazmorra custodiada por sátiros. Mazmorra con bicho, ahora no entendemos más tarde. Venga, vamos a repartir unas cuantas yotras. Bueno, ahora sí. Entonces, en el juego, yo soy el que, obviamente, dice Paul. Acá, el amigo Hugo, ese que dice Pamplinas. No, no, yo no soy Hugo, yo soy el Pamplina, perdona, Paul. Bueno, entonces Pamplinas, acá, bueno, podemos atacar, sí, saltar. Y acá tenemos que ir encendiendo estas lucecitas. Uy, el mapa, vale, ahí es el mapa, ¿no? Exacto. Vale, ahí, aquí hay como fijar al enemigo. O fijar, o... Dice que los puntos rojos son diálogos. El diálogo aparece cuando todos los jugadores están encima. Es decir que si yo me paro acá no pasa nada, pero cuando vengas vos, ahí está. ¿Dónde estamos? Ese soy yo, ¿no? En un segundo, el de la sudadera naranja soy yo, ¿no? En realidad yo lo veo como, al mío como de sudadera naranja, y veo al tuyo como el otro, pero vos lo debes ver inverso. Juegué macho, pues entonces no podemos asignarnos diálogo. No importa, vos hablá por los dos jugadores, yo hablo por el máster. Vale, pues, venga. Te toca. Ya dije la línea del máster. Ah, ¿sí? Pues vamos al lío. Nos cargamos los satiros, recogemos las armas y para casita. No solo se trata de repartir, también habrá que sortear algunas sorpresitas. ¿Sorpresita? ¿Qué clase de sorpresita? Ya te las encontrarás, dice. Bueno, dale, vamos. Venga. Hay que ir prendiendo siempre las luces, ¿eh? Ah, las luces, ¿no? ¿Con qué botón eran? ¿Con la I también o no? Con el B, con el B. Fíjate aquí. Ay. Enciende tú. Vale, entonces son tres botones. En teoría, más... Nada que esto te matan, ¿eh? Aréjate, aréjate y pegue. Este tipo de enemigos es más fácil matarlos con espadas, ¿eh? O armas de filo, digamos, en general, ¿no? Maldito, gusano, ascaroso, comunista. Ahora, fíjate que abajo, a la derecha, tenés también algo que dice Halo, y tenés algo que dice que tiene un daño 40, que es como una masa. ¿Abajo? Si vos manténes abajo, a la derecha. Abajo a la derecha, tenés un cursor, si pone... Están asignados como los botoncillos, ¿no? Pone Halo... Si manténes presionado el R1. Sí. Tocás la X. R1 y toco la X. ¿Qué pasa? Ahí te equipás con el mazo. El mazo, que es un arma de blunt, que se le dice que es arma de impacto, es para romper las cajas y los cofres más fácilmente. Ah, ¿y lo puedo usar la espada? Entonces, ¿eso qué es? Opción de curación leve. Agárralo con la B. Mirá, sí, vos podés usar la espada, pero fíjate esto, mirá. Yo voy a usar la espada, mirá. Es que le voy sacando poco, si vos le pegás con el mazo, lo rompes de una prácticamente. Ah, vale, bien. Toma, maldito, mira, coge tú eso. Vamos a repartir como bueno hermano. Vale. Bueno, entonces, ahora si manténes R1, tocas la Y, volvés a equipar la espada. ¿Se entiende cómo funciona el menú? Sí. Bueno, espérate. Vale. Pues venga, vamos allá. ¿Le hemos dado a la palanca? A esa palanca... No, pero es una... No, no, no le di. Es una trampa igual, no le di. Ah, una trampa. Qué caro de tú. Para, para. No va a spoiler. Uy. Bueno, más. Bueno, más que lo sabía. Pues lo sabía. Vale, venga, vamos para allá. Ahí, espérate. Todo también se puede prender, eh. Estas pasijas ahí que... Ahí. Toma. Ahí está. ¿La ha encendido? ¿Ha quedado alguna ponencia en ver? No, no. Acá, esta encendida. Esta que está acá. Pero te dan algo por el... Encuentré un secreto. Estás a ver sorprendido, pero tú no sabías. No, la verdad que eso no me lo acordaba. Bueno, aquí hay varias cosas, eh. Pergamino, reunión. Pone pergamino, reunión. Eso, cada cosa tiene su utilidad o... Da lo mismo. Sí. Si vos te fijas en el inventario, con el de Star. Sí. Te dice para qué es el pergamino. Ajá. Y los podés asignar también, así como tenés asignadas las armas, podés asignar... Vale, estoy mirando el inventario, un segundito, para que... Pues... Ilustremos lo que estamos haciendo. Tengo una camiseta... Te escucho, te escucho. Sí, no, no, yo digo. Si vos es el inventario, te parás sobre el pergamino, por ejemplo. Y le das al botón A... Pergamino de aura de calor. Crea un arma de calor alrededor del portador que daña poco a poco a los enemigos. Venga, va. Es del pergamino, reunión. Te teleporta, será teletransporta, ¿no? Junto a un compañero que esté agachado. No funciona si hay un boss en la misma habitación. Entonces, pergamino, reunión, amor... Pues, espérate. Venga, vamos a crear... Voy a gastar uno, ¿vale? Por gastarlo, para ver cómo funciona. Hay que darle a la A, ¿no? Bergamino, aura de calor. Vale, úsalo. Vamos a usarlo una vez, ¿no? Tengo la aura de calor, ¿no? Listo, ahora subí, subí. Venga, bueno, para arriba. Así dañas a los... A los átilos estos. Es que los dañas con tu aura. Con mi aura y con mi... Una maza, ¿no? Le estoy apretando un poco el cerebro, vete. Toma, tomo. Toma, mardito. Venga, dame. Hostia, pues me acaban de... Piniquitar. Por listo. Por usar la maza en vez de la... Venga, tengo que ir a por ti, ¿no? O sea, cuando yo muero, me quedo en las cosas de mi compañero. Tengo que ir a buscarte, ¿no? Venga, vamos a ver si puedo... Ir a buscarte corriendo, corriendo. Mira, corre, corre, pamplina. Corre, pamplina. Vale, ya está. O sea, tú puedas seguir el juego sin mí. Pasar de mí, ¿no? Yo perseguiste todo el rato por el juego. ¿Por qué me daba dinero? Vení acá y agarra el queso este que te da salud. Vale. Venga, queso mágico. Venga, tú manda. Ahora, escúchame. En el inventario, dale Start. Fíjate el inventario, ¿no? Inventario. El queso. Anda al queso y anda... Dale a la A sobre el queso y pone Asignar una tecla. Vale. Le doy, dice Asignar una tecla. Pero, ¿por qué no me ha dejado esta? Entonces, mantén L1 y dale a la Y. A la Y, vale. Ya se lo ha dado. Ya lo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo tenés ahí. Entonces, si querés comer un queso, manténs L y presionás Y. Entonces, así lo tenés rápido y te curás rápido. No tenés que andar buscando en el inventario porque este juego no se pausa cuando entras al inventario. ¿Sí? Vale, vale. L1 y Y. ¿Qué es mejor para los enemigos? ¿Y con la espada o con la maza? Depende del enemigo, pero los sátiros que son de... Digamos, esos bichos que... Los bichos que tienen sangre es con la espada, ¿sí? Vale, dice. Tú, sátiro. Ya son historias. ¿Dónde están las armas? Ah, eso no era más que una avanzadilla. Aún queda un poco más para llegar a Lula que contiene las armas. Vale. Los diálogos azul la guardan en tu posición. Si mueras, reaparecerás aquí. Bueno, pues mira. Eso está bien sabiendo. Bueno. A ver. Ahí vienen... Esto. Las porquerías que hay que matarlas con la espada. Hostia, hostia, hostia. Han atravesado tu... Espérate, pero bueno. Espérate. Hostia. Espérate, espérate. Voy a traerlos yo aquí arriba. Pues nada, a veces no vienen para acá. ¿Por qué no te comas tú todos los enemigos? Ay, qué listos son. Por aquí hay algo... Mira, Manu. Ahí, Mataisi. Espérate, un segundillo, un segundillo. A ver si llego. ¿Dónde estás? Ah, es que me deslumbra... Espérate, voy a quitar la luz. Joder, es que me deslumbra la luz. Ahora. Muere ya, maldito. ¿Ahora qué? Ah, la poción esa. A ver cómo estoy de energía... ¿El queso te rellena todo? No, te rellena una parte, pero... Comelo si querés. Toma, lo come. Vamos. 50, claro. Bueno, guarda, guarda. Guarda que acá hay estos enemigos y... ¿Guardar? Ah, ¿se puede guardar? No, no, guarda, digo... Que tengas cuidado, ¿no? Espérate, espérate. Espérate. Ya, si te acercás acá al borde y te agachás, vas a ver lo que yo veo. Vale. O sea, hay varios gusanillos. Cuando el gusano este esté yéndose, ahí bajamos y le damos. Vale. O si esté yendo, esperá, no le vayamos a caer arriba porque nos hace daño. Ahora sí, dale. Ahí está, ahí palmo. Ya sé. Vale. Master, llevaba un rato y ni un tesorito. A cierto, no seas rácano y métanos a algún cofre con algo. Está bien, descubrís una escalera que conduce a un nivel inferior que contiene un cofre abandonado. Parvi, yo primero. Mío. Bueno, eso, espérate. Que hay que destrozar eso. A ver si querés las esencias. Yo no te quiero arruinar la experiencia del juego, pero creo que el cofre este... Nada, nada, tú... Creo que es una trampa, ¿eh? Bueno, es una trampa a jugar más un poco. Párate que cogí una daga. Qué leche tengo. Párate, qué mierda tengo. Vale, ahora. Había cogido una especie de daga. ¿Por qué tu personaje hace el espadazo tan raro? El mío, mira. Hace así. Y el tuyo hace para arriba nomás. Sí, porque es un pamplina. ¿Te pasa en alguna dirección? Porque es pamplina. No, es el pamplina. Simplemente hace cosas para... No sabe lo que significa pamplina. No, es una persona que hace tontería. Se pegó lata, ¿eh? Y pasa absurdo. Pues nada, cago. Te espero en la parada, autobús. Hostia, vámonos de aquí. Hostia. Hostia. Pues nada, espérate. Espérate tú cuando llegas para acá. Porque me han dejado encerrado entre las dos gusanoides y no he podido... Tenía que haber usado Laura en ese momento. Vámonos pamplina. Vámonos pamplina. Venga. Vamos, maldito. Malditos gusanos comunistas. Todo el rato arrastrándose. Espérate. Ahí. Corre. Ahí. Ah. Falta prender acá. Aquí he prendido toda la... Vale, espérate. Quieto. Quieto. Está a la izquierda. Hay una a la izquierda. Ahí está. Perdón, parche. De verdad, le cuesta un poquito ir a alguna cosa. A ver, toca. Le doy con la maza o como. Dice, los objetos cuyos nombres aparecen en azul claro son volátiles. Desaparecerán de tu inventario cuando salgas de la sesión. No. No. Chocas. Poción de curación moderada. Agárralo, agárralo. O para mí. Venga, pármelo. Pero, ¿eso se queda en el inventario o...? No, eso está en azul. O sea que se te va a ir de inventario. Eso mágico. Agárralo, vos que ya te lo comiste. Ahí. Agárralo, agárralo. No sé si la vas a querer usar. No lo sé. No lo tengo. Tengo que asignarle, ¿no? No tengo asignarle posición. Sí, no. Asignarle una tecla, pero me parece que es un poco mejor que la masa. Porque también hace daño de los dos. De filo y de impacto. No sé. Asignar tecla. A ver si me pilla la B. Selecciona. Era la 1B, te diría yo. Vale, ya. ¿Cuánto daño hace? En azul te dice daño. Pues... 49. Y la masa, 48. Uno más solo. Pero es más útil, ¿no? A mí la masa hace 40. La mía no hace 48. Venga, vamos a cargar nuestra gente. Vamos a... Baja por acá, baja por acá, baja por acá. No, no hay que buscar la antorcha ni la caroque, tío. No, pero mira, abrí ese, eso. Abrí ese, ese sarcófago. Para que me peguen un sustazo. Camplina. Entonces, cuando mueras, reapareces acá en este sarcófago. Los sarcófagos son la hogara del dorsal. Ahí. Es como tarda el hacha, ¿no? Claro, sí tiene. Puedes teleportarte. Teleportarte. Para empezar el halo. Siempre que quieras, a tu último punto de guardado usando el halo. Búscalo en tu inventario. Vamos a buscarlo en el inventario. No, no, no hace falta. Es R1A. R1A. Ah, vale. Bueno, qué útil, ¿no? Vale, pues venga. Se le cuesta coger el de este de para arriba, ¿eh? Uy, a ver. Ahora. Venga. ¿Dónde está? No, pero porque vos, este, vos estabas en el sarcófago. Yo aparezco más atrás. Ah, pues, bueno. Bueno, me espero yo por aquí. Vale, voy a investigar una puerta. Aquí está todo bien. Avísame cuando llegas. Yo me voy a entrar. Voy a echar un vistazo yo por aquí. Vale, aquí ya he estado. Vámonos. Claro, el gusanoide. Aquí no he estado ya. Vale. ¿Vamos para acá? ¿Dónde estoy? A ver. Venga. Allá va. Eh, me cago la mano. Lo mismo. Vale. R1. Claro, el rollo de la tabú es que es individual. Ah, después aparecen más juntos, eh, o sea, aparecen como tres o cuatro, o sea que vamos a poder guardar los dos en el mismo lugar. Vale. Vale. Bien, vamos. Toma, maldito. Vale. Ahora sí. Andá aprendiendo estas cosas de aceite. Falta uno, ¿no? Falta uno, ¿no? No había uno. No había uno por aquí. Uy, 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 mi gatilla. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya aprendiste, no, no digo, ya aprendiste todos. Porque hizo el vídeo de ese pling. Vale, normalmente las palancas son... Vale, no, a ver, ¿qué pasa? Ya no me acuerdo hasta qué pasaba. Vale, un cofre. Ah, un cofre. Varita mágica, no sé lo que es. A ver. Varita mágica dice, concentra el poder arcano en un dardo mágico que se ha despedido a gran velocidad. Bueno, bueno, no sé yo por qué dardo no tengo. Aconsejo que esa la guardes para el jefe. Vale, pues no la usamos. Bueno, ¿qué puerta o qué hacemos? No, igual asignarle alguna tecla después. Ah, la varita. Ah, bueno, vale, bueno. Para cuando llegue el momento del jefe. Vale, pues hacemos un L. Ahí. Ahí. Bueno, vamos cada uno por una puerta o venimos los dos por la puerta. Sí, sí, no, 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 sí, ya está, sí. Ahí. 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 Poción de regeneración leve. Pues muy rica. Uy. Vale. Vale. ¿Qué, coño, fantasma idea o qué es que eso? ¿Has matado? Sí, ya maté dos millones de sátiro acá. Toma, toma. Vale. Vale, un segundo y de... No, no, no me mates. No me mates. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado. Me ha desgraciado, tío. Me ha matado el asqueroso. Venga, vamos para allá. Mira por aquí, ¿no? Por esta puerta. Tiene que faltar alguno por aquí, ¿no? No, no, eh. Esto es lo que hemos hecho antes. Entonces ya está. Vale, por aquí ya está. No nos podemos proteger de alguna forma. No, de momento no. Lo que pasa es que esto es difícil de... Pero no importa, igual... O sea, igual se van muriendo los sátiros. O sea, no reviven. O sea, que los que vamos matando van contando. Vale, vale, bueno. Sí, no hay otra forma, pero... Yo creo que en el inventario tenía otras cosas guays, ¿no? Tengo un pergamino que dice... Nah, nah. Venga, vamos a perder. No hay nada. Por ahora hay que pasarlo así. Hasta que subamos de nivel. Corre, corre. Vale. Venga, pa' abajo. Es que no puedo... Ah, si te alaja. Pero le puedo... No me ña. No me ña. O sea, coño. Vale. Tomate la poción, tomate la poción. No, 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 vení, vení, vení. Tomate la poción. ¿La poción? Como el queso. Ah, el queso. Tienes poción de regeneración leve en el inventario. Vale. Vale. Listo, está. Está muy bien. Vale, vale, vale. Acá, ¿ves? Acá hay dos. Mirá. Ahí. Ahí. Ahora si morimos, aparecemos acá abajo. Aparecemos los dos juntos. Vale. Lo cual. Eso está bien. Bueno. Cuando hace eso es porque se teletransporta. Cuando hace esa magia amarilla que hace. Contra. Quiere que él está vagando. ¿Estás matado o no? Está ahí, ¿no? No. Ah, está re escondido. ¿Qué tal? Yo me escondo y vos pegale. Claro que sí. Todo lo deseo. Oh, qué inteligente. ¿Qué tal? Excelente. La estrategia. Agarra, agarra el arco. ¿Arco? Pero bueno, ¿y tú no vas a coger armas? Yo ya tengo bastantes cogeras. Tú si quieres. Yo tengo la daga. ¿O la daga? ¿Y la daga es mejor? No sé. Hombre, pues sabe, sabe, sabe. La daga, la daga es, digamos, te vuela para atacar de espaldas. Agarrate la flecha. Flecha. Hongo. Flecha. El hongo es aleatorio. Puede tener un buen efecto o un mal efecto. Bueno, pues lo cojo como soy un pamplina. Eso es lo que hay. Te quedo una daga para vos, ¿eh? Pero debería de quitar la maza, ¿no? Porque tengo algo redundante. ¿Se gastan las armas? ¿Las armas no se gastan? Pues voy a quitar... Se puede quitar, ¿no? Del inventario. A ver. Voy a quitar la maza, ¿no? Porque la maza no tiene ninguna clase de ventaja respecto al hacha. A ver esto, equipar. Es cierto lo que decís. ¿Qué hago? ¿Lo suelto? ¿Cómo me lo quito de...? No, directamente andar sobre el hacha, poner asignar tecla y asignarle la misma que la maza. Bueno. La va a reemplazar. Ah, vale. Me equivoco. Aquí salta. Asignar tecla. Y era esta. Ahí. Eso, pues ya está. Y ponemos la flecha. Ponemos la flecha. Ahí. Así que le damos tecla. R. Ahí. Ya la tengo. Bueno. Voy a poner. Ahora, con el arco creo que es con el R... R2. ¿El arco? Para apuntar. ¿Con el R2? ¿Mantener el R2? Sí. Y disparo. ¿Disparas con...? ¿Con la tecla asignada? Con la X creo que dispara. Vale. Es con... Sí, sí. Ya está. Ya gasto. Cuando apretas la tecla sea el R2, el L2, el L... No sé cuál es. Errado, errado, errado. Un cuadro blanco. Sí, sí. Aparece y te marca. Ok. Eso. Cuando aparezcan enemigos móviles se va a posicionar. Esa mira blanca se va a posicionar sobre algún enemigo. Vale, vale. Esa mira blanca se va a posicionar sobre un enemigo. Acá hay un tema con esta parte. ¿Y estos bichos azules? Estos te congelan. Te dan como lentitud. Cuando te pegan mucho. Esto habría que matarlos cuando se están yendo. Estos dos gusanos. Ahora hay dos gusanos viniendo. ¿Ves? Ahí. Ya no se van a ir. Hay un poco... Hay un poco de atraso, de lag o algo. Hacen cosas raras. A mí me hacen cosas raras los... Los gusanillos. Juguemos. Uf. Durita la parte esta. Maldito... Maldito gusano... De derecha. Vamos. Que bien te lo pasan, ¿no? Me viene a decirse como mueven el culillo Cuando están encendiendo las fogatas Parece... A ver, ¿te veis por aquí? Toma, asqueroso, asqueroso Y asqueroso Venga, para abajo Ya Queso mágico, aquí hay un queso mágico Me cago Tú tienes queso mágico No, no tengo Con la ve lo agarras Aquí hay una esencia azul Cógela, ¿no? ¿No necesitas de nada? ¿No necesitas de nada? Tú me lo llevo yo Acá, este bicho Marca con la mano Esperen, por aquí habla La esencia es para cuando La esencia es Es el maná Cuando tengas magia La esencia azul Te permite hacer hechizos ¡Oh! Pero de eso lo sabías De eso lo sabías tú No me acordaba Te permite hacer hechizos de ¿De qué? De magia azul Los rojos Te permite hacer hechizos de magia roja Como el fuego Y así Vale Hechizo acuático ¿Por qué ser acuático? Yo qué sé De azul ¿No? Tierra, aire Ah, hielo por ejemplo Para congelar Para hacernos unos cubos Bueno, vamos a Después ya tendremos que ver Qué hace cada uno Con su personaje Ahí ¿Qué está ahí? Ahí Vale Vale Amiga, vos tenés que tenés el arco O agarra la flecha Vale Vale ¿Qué ha pasado? Se me ha aumentado Ah, vale Que de aquí no puedo ver más Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? Agarra la flecha con la B Ah, creí que me estaba diciendo Que cogiera Vale, vale Cogido Cogido la idea Creí que me estaba Una lanza Vale, ese muerto en la bañera Este te va Maldito gusano Maldito reptiles No, reptiles no Agarrate Agarrate Ah, para vos tenés la vida full ¿Para qué voy a agarrar eso? Vale Cago la ma La verdad que Esperá que lo vamos a matar A veces de otra manera Ay, cago la ma Ya te he transportado Qué cobarde Era un cobarde Bicho cobarde Ya, tengo una lanza Hasta acá de distancia Hostia, a mí me ha pasado algo raro Estaba agachado Me coge eso, ¿no? Coge cosas Gol, cógelas Son gratis Cogese un gol Ahí, corre Agarrar, agarrar Ah, que lo agarre Pero si ya tengo uno ¿Qué quieres? ¿Que me toque la lotería? No Agarrar ¿Qué quieres que me toque ¿Qué quieres que me toque algo bueno? ¿No, no? Quieto Ah, venga Ahora dice Yo te diría que busques una forma de curarte Porque Pues no tengo más nada No tengo ni queso Ni poción En el inventario, ¿no? ¿No tienes curación leve? Poción de curación leve Esencia, pergamino Esencia, mágica roja Pociones Conjura, hechizo Que no hay pociones mágicas Fíjate aquí A ver que lo que tengo Poción de curación modelada Bueno, lo voy a usar ahora mismo Y ya está Vámonos Bueno, guarda Que cuando yo active esto Va a ser una piedra De ahí ¿Pero cómo que guarda? Corre, corre, corre ¿Pero que guarde dónde? Que guarda sin gigas Que tengas cuidado Ah, vale, vale Si guarda No se puede grabar, ¿no? Automático El... El... Salta, salta ¡Esta! Me equivoqué de botón de saltar La puta madre Malditos pedrolos Malditos pedrolos Y ahí nos gastamos la poción al pedo Ahora, ¿por qué? Corre, corre, corre Bueno, pasa nada Esta va... Ya se supone que está vacío, ¿no? Que lo hemos esquilmado Se supone que sí Espero que sí Hombre, sí Porque si no Aquí también no aparecería Corre, corre, corre Bueno, será cuestión De que le coja yo El tranquillo Bueno, a mí también mataron No te preocupes Que no es un tema tuyo Vamos acá No, pero... Los controles son simples Del juego En líneas generales Lo que tiene que... Bueno, después Tiene su... Esa roquita rodante Era parte de la sorpresita Así es No querías acción Pues toma acción Mira, para dónde tenemos Un máster Muy graciosillo Y ahora ¿Cómo continuamos? Bueno, descubrirse En las escaleras Bajo vuestros pies Que bajan Bueno, vamos para abajo Muy útil El máster del universo Al llegar a la pared Esta se desvanece Ante vuestros ojos Dejando a una vista Una sala Con una palanca En la pared de fondo ¿Qué hacéis? ¿Cómo? Bueno... Ya se desvanece Ante vuestros ojos ¿Qué hacéis? Por otro coche Una palanca Esto me huele A roca rodante ¿Has visto que se me ha colocado ahí El pamperina? Está ahí en medio Una palanca Podría ser otra roca Pero también podría ser Un pasadizo hacia el black Con todas las aguas Entonces Que le active el novato Bueno, muy bien Yo ¿Ves tú? Tú eras el que quería acción ¿No? Esto mal escrito es Vas tú Claro O betú En todo caso Claro Bueno Hagamos una cosa No lo actives Porque yo ya sé Que suena trampa Y no vamos a ahorrar Un dolor de cabeza Más Matemos estos bichos feos Y vamos para el otro lado Va Claro Lo interesante es esto No lo actives O lo activado Hostia ¿Qué estaba yo pensando? Lo que te iba a decir Y lo he hecho de forma automática Y lo he hecho de forma automática Te iba a decir Te iba a decir Digo Que la mecánica del juego En dos jugadores Sería repartirnos el mapeado ¿No? ¿O cómo? Y en las partes ¿Y ahora qué? Nos comemos Toma Toma Vale, vale Uy Bueno, ¿cómo sabías que había ahí una parada? Porque no había salida, ¿no? Bueno Me trataba fallar Ah, que se la había olvidado Dime, dime Ah, que había ahí otra No, no Vale Ah, que hay otra Vale Tentaré que... Yo a las paredes le pego por las dudas Yo a las paredes le pego por las dudas Porque sé que a veces hay secreto Escuchame Acá sí activa tu arco, por favor Y mata ese... Ese... Esa porquería El... Usano ese que está en la plataforma Entonces, ahora lo que voy a hacer es usar mi lanza Coño, a ese no Vale, un momento, un momento Si le doy cambia de objetivo No sé por qué ha apuntado abajo de repente A ver... Muere, muere Ya está Muéstalo He desperdiciado Uy, la puta O sea... Salta, salta Guarda No podía, no podía Me ha hecho una cosilla rara No sé si es por el lag o lo que sea Bueno La serpiente tiene veneno Entonces puede ser que te mato más rápido Porque atacó el veneno de la serpiente Vámonos Por arriba Espérate Ahí me mato el... Me mataron el gusanillo Ahí El gusanillo Ahí Ahí ya vas Vale, perfecto Bueno Uy Así me caigo Dime, dime El gusan Y los gusanitos Eso Fijate si podés matar a uno O que sea Con el arco De los que están abajo Pero sin bajar Vos tirale de arriba ¿No te...? Sí, sí Yo creo que sí Y la serpiente Y vos no sería mejor Que gastas esto Con la serpiente Ya está No, no, no Yo la serpiente la mato Con la lanza Ya no tengo Ya no tengo más ¿Tú tenés más flechas? Bueno, esperá que... Déjame que veo si lo puedo matar Ahí No, no, no Tened cuidado Que si vas de 0 Te vas a llevar con... ¡Joder! Bueno, no pasa nada Tú sigue lo tuyo Yo te pillo ahora O te pillo ahora No sé Cada vez me entra A ver si puedo... Espérate Me voy a quitar La espada Que no la voy a usar Para no por ahora Supongo yo Que más adelante sí Y voy a poner La lanza Que coge una lanza Antes, ¿no? Yo para mí Que había cogido una lanza Una maza Ah, pues no creo... No, la lanza la agarré yo Bueno, pues entonces no, nada Nada para mí La serpiente muere más fácil con la espada Por ejemplo, ¿no? O con la lanza Porque le pillas de lejos O con el arco Como vos dijiste Lo que pasa es que bueno Ya no tenías más No, eh Creo que malgastado Podríamos habernos cargado el gusano Haberme puesto en esa plataforma Y... Ah, y haber matado la... Sí, sí Y haber matado a la serpiente Lo que pasa es que bueno Ya Ya le haremos la estrategia más adelante, ¿no? Uy, la puta Me hicieron cagar a mí los gusanos Es que tenés muy poca vida en este juego Y no tenés magia para curarlo Vale, voy a esperar un segundillo A ver si se ve este gusano Ahí Eh, corre, corre Son dos gusanos, contra Muy bien Que cuando te empiezan a pegar El gusano lo que tiene Que te pega Y... Te hace rebotar Y el otro te pega Coda leche No me puedo esconder de los gusanos A ver, ¿se quedan ahí los gusanos? ¿Se quedan ahí los gusanos? Pero ahí, vuelve Ahí está bien lo que estás haciendo Perfecto Muy bien ¡Ostia! Creí que tú era yo Vale, ya está Quieto, quieto, quieto Vamos, muere Usano comunista Vale Y este Se puede matar Sí Ah Coño, salta Maldito Que no quiere saltar Pamplina este Pamplina Hay rompe los ojos Hay dos casos mágicos Y esencia mágica ¿Te has cogido eso? La esencia mágica Ya por nada Es lo mismo, ¿no? Pequito Y tú por encima ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Y esto es yo? No me veo ¡Ah! Que no había bajado ¡Hala! A tomar viento Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que no sabía Dónde estaba yo Se había quedado oscuro No se veía la antorchilla Y me había quedado Un poco descolocado Venga, vamos para allá Corre Maldito Pamplina Eh Oye, Paul ¿Tú has jugado alguna vez a rolear? O sea, ¿tú has roleado online alguna vez? ¿Dónde? ¿En GTA? ¿En dónde? Coméntame, coméntame ¿Cómo en GTA? No te entiendo Rolear No a juegos de rol, ¿no? Sino haciendo un personaje Interpretando No, no, no He jugado juegos de rol De lápiz y papel Ah, vale, vale Ya sabes si había jugado Al género del roleplay A ver Que no es nada de otra jugada Que simplemente Interpretar un personaje Que... Le he agarrado la flecha Lo he pillado, lo he pillado Sí, sí Interpretar un personaje Me decían Sí, sí No sé si has visto por ahí Partidas de De, por ejemplo De GTA No, de mundos abiertos Donde puedas hacer de todo Entonces la gente Asume un papel Y hay servidores serios Donde Son Hay trampas Hay trampas en la escalera Bueno, guarda Guarda que está la serpiente Acá, para Vale Le doy Le doy con la flecha Pero... Hostia ¿Qué ha pasado? Que me he quemado Una trampa Esa está una trampa Vale Tengo que curarme con el inventario Tengo algo para curarme Yo te diría que... Yo te diría que... No Vale Pues es muerto La bañera ¿Pisé yo? Pues yo No soy yo Que está pisando la trampa Está... Mirá Al lado de la escalera No sé si la ves De la escalera Esa Concha No sé si lo llegas a ver Es un... Uy Sí Pero... No es una trampa, ¿no? Que se ha activado... Es como... Un verdaño Que pisas Mmm Entonces tendremos que andar y agacharnos Vale Vamos para atrás Corre, corre, Pamplina Corre Maldito Pamplina Tú tenés la culpa de esto Me va mal en la vida por tu culpa, Pamplina Vamos para atrás Corre, corre Venga Me voy a concentrar en el juego No te voy a dar charleta Venga Me voy por la derecha Que a veces Hay como zonas que... Bueno Aquí, por ejemplo ¿Dónde estoy? Ahí estoy Me pierdo un poco A ver Bajo Está el hongo Yo paso del hongo Escúchame Está... No, 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 no ¿Qué no? ¿Cómo que no? Que me... Que te quiero mostrar bien Dónde está la trampa Para... Ah, vale Pero si me agacho No me da, ¿no? Ahí está Para No, pero agáchate Vos mantenete agachado Fíjate bien Al lado de la columna Que tenés atrás tuyo Sí Hay como un pequeño peldaño ¿Lo ves? Sí Es como que cambia, ¿no? Espérate, a ver Claro La otra columna es Ah, vale Ahora sí Ahora sí me da cuenta Listo, listo Es importante que lo veas Para que lo tengas en cuenta Por otra vez Vale, venga Supongo yo Supongo que desde la configuración Se podrá quitar el tema De los nombrecillos ¿No? Marcado encima Sí Seguramente Porque molestan un poco En la visión del juego Porque como los personajes Son pequeñitos A ver, una para mí Eso Eso, ¿qué es? A ver Eso, ¿qué es? Queso mágico Agarrate el queso Agarrá el queso Agarrá El rojo Eso para ti Eso La flecha La agarró Vale, pues ya está Para ti Bajo estos pies Descubres una escalera Que conduce a un foso Con algunas plataformas Y el fondo lleno de estacas Una caída tonta Significa una muerte segura Evidente Tenemos que bajar A ese foso ¿Por qué? Porque si no fuera necesario El máster No se hubiese molestado En meter un foso Lleno de pinchos Además seguro Que se troncha Si nos sale Una tirada pifia Y nos caemos Bueno, pues Hay que ir con Cuidadín Uy, para, para Que acá hay Hay de estos murciélos Vale, pues voy a cambiar De arma Vamos a coger la espada Espérate, espérate Espérate, espérate Hay una... Estoy... Coño Pero ¿Por qué se para? Me cago en el de mí Lo que pasa es que ahí Tienes un tema Que es el siguiente Ok Tienes un punto salvado Hay un punto salvado Que nos lo pasamos Espérate Vale, vale Entonces espérate Me voy a subir Bueno, pero igual Sobreviví O sea El tema es Obviamente Un segundo Un segundo Un segundo Yo Me voy a salir Nada Un instante Ya está Ya estoy aquí Era mi gatillo Se había quedado mi gatillo Que no podía entrar Y estaba dando con la cabeza Se iba a quedar tonto Pegándose el cabezazo Intentando abrir la puerta Dale, dale Dale a esa pared imaginaria Dale Es que Es que Por algún lado Hay que llegar acá Mirá Ah, por acá Vení, vení Ahí donde están los cofres Eso Los sarcófagos Vale ¿Qué tengo? Usted Primero los murciélagos Primero los murciélagos Espérate Pegando saltitoide Parece que es más útil Ahora 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 Espera Te voy a coger la flecha Vale Voy a darle a la otra Bueno Un gasta Todo eso No te dan Pero bueno Que te da Que te da Tío Creí que no Te daba Ahora ¿Qué? Espérate Yo creo que tengo Un antídoto Antídoto Acá Uh Me cule Entonces Acá Eh Dime Dime Por acá Hay una forma Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí me gustó Ahora estamos cerca De si nos pasa algo Vale Un segundo Sí, sí, sí Voy a ir comprobando La antorcha Esto Vamos a ver El inventario A ver Es que es lo que llevo Tengo una camiseta Va a caeros Un lanzandador Espada corta Noza Halo Cierra pequeña Ya No, todavía no Vale A ver Que más tengo Varita mágica Concentra el poder Arcano En un dardo mágico Que sale despedido A gran velocidad Vale Te parece que van Poder Poción de regeneración leve Vale Queso mágico Me gustaría A ver si tengo alguna poción Que toca Pequeño zafiro Me compro Lo vendo O me compro Una tarjeta de RTX Porque esto Te lo puedo hacer Bueno pues Espero que Que Este molando este juego A mí me gusta A mí me gusta Está chulo Está chulo Supongo yo que más adelante Después se pondrá Más torero Pero acá estoy Vale Sí, adelante Podemos hacer más cosas Obviamente Entonces Bueno Ahora sí Ya podemos matar Esta gente Tranquilo Que si nos matan Revivimos acá No más Hay más Pero Oh Mala idea Estar los dos En el mismo sitio No, sí Tienes razón Por lo menos Revivimos acá No más Corre, corre, corre Vale Vamos a intentar Repartirnos De forma más o menos Intuitiva Los dos Los escenarios Porque Uy Bueno pues Hacer más suerte Pero bueno Por lo menos Me quedo yo aquí Intentando limpiar Y si no Yo me voy para allá Ahora que hay una trampa En el tercero Hay una trampa Sí, sí Lo veo Lo veo Lo veo O sea que Para evitarla Tendré que correr Vamos a agacharte Hostia No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Crickera ¿Me puedo curar? Vale Me he curado Si llegas hasta el En el izquierdo Activa la palanca Por favor La palanca No, no hay una palanca Pegá ahí A ver si se me aparece No, nada Aquí no hay nada A ver si está en otro sitio Bueno, listo Vamos entonces No Me he caído Bueno, no pasa nada Ya, ya ha pasado La La plataforma Ya ha pasado La siguiente pantalla A través de la muerte Corre, corre, corre Vamos ¿Cuántas horas más o menos Le echas tú A este juego A este juego Pasarlo Para pasarlo Completo No sé 20 20 más o menos Sí Te hablo En el modo Un jugador No Un jugador Tras un muro Falso Se verá ante vosotros La última sala Con un invocador ¿Eh? Un invocador Soca la cara Entonces Si accionamos Ese invocador Aparecerá la caja Que contiene Las armas Así es Aunque un ulack No es exactamente Una caja Sino algo más Orgánico ¿Cómo? Algo más Orgánico Esto está empezando A olerme Muy mal Dime ¿Me preparo el lardo O qué? Vamos a morir Varias veces Tratando de matarlo ¿Sí? Entonces Yo te voy a mostrar Bien cómo es la mecánica Al principio Y ya después Diseñamos una estrategia Un poco más efectiva Que simplemente pegarle ¿Sí? Vale Vale Aunque debería usar el arco ¿No? Al principio ¿No? ¿O qué? No No Ahora vas a ver Ahora te explico Bueno Esto es básicamente Una montaña De caca Sí No le pegás Y sueltas Soretitos ¿Ves? No Me quedo así Los soretitos te atacan Entonces Matalos Vale Pues Pégale tú a él Y yo me cargo Los bichillos ¿No? Él me quita Algo Si paso por encima O es de fondo Está en el fondo ¿No? Sí Ah pues Sí Venga Bueno No Es que ahí justo Te pegó Porque Porque largó Un soretito Ah pues No siquiera Encárgate de pegarle Y yo Yo me voy a Para las cacas Claro Para las cacas Ahora hay un tema Te explico algo Hostia Que no se lo ha cargado Dime Dime De vez en cuando Ulak Hace como un poder Sí Que tira Uy pasé de nivel Hace como un poder Él ¿No? Es como que se sobrecarga Y te va a querer Y va a querer Este Tirar Un poder Que ocupa toda la pantalla Y te mata de una Entonces Cuando él está haciendo eso Hay que interrumpirle El hechizo Y se lo interrumpís Pegándole a él No a las caquitas De él ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí No conviene Ahí pasaste de nivel No conviene Hacer que salgan Muchas caquitas Como estás haciendo Ahora Claro que no Ah no No se puede disfrutar Cagando ¿Lo viste ahí? Sí, sí, sí Estaba ahí Apretando Bueno Entonces No conviene Hacer eso Que estás haciendo De sacar tantas Porque Las caquitas Nos interponen No nos dejan Acceder al tipo Y Vamos a perder De esa manera O sea A veces tengo Pequenas cortas En lo que ha del juego Y Ahora sí Me teletransporta De verdad Ahí nos mató Se acaba de envenenar ¿Ves? No morí Y cuando nos morimos Empieza desde cero El jefe Vale, vale Nos ha convertido En mierda Ok Lo del laca Hay acuciante aquí Con el monstruito este Escúchame No 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 lo actives Vamos a repartir Los puntos Vale Aquí me quedo Esperándote Te decía Que en una época Hicieron un Press and Catch Acá De Toda la franquicia De Rambo De Rambo Sí Entonces había un tipo Que era Rambo Estaba el Coronel Trotman Estaban Bueno Estaban todos Bueno Escúchame Vamos a personaje Sí Y vamos a asignar Tenemos 12 puntos Para asignar Ah Pero esto es para subir De niveles y cosas así ¿No? Para la espada Entonces Yo le voy a subir Escúchame Vamos a subirle Constitución Yo le voy a subir Constitución Sí Hasta nivel 3 Lo máximo que te deja Subirle algo Es el nivel En el que estás Es decir Estamos en nivel 3 Lo máximo que te deja Subir Constitución Es a nivel 3 A mí no A mí no Ah sí Me la dejo Me la dejo Me la dejo Sí Perdón Pues por ejemplo Yo estoy jugando Estoy usando espada Ahora le voy a subir Espada nivel 3 Porque bueno Me sube más 10 de daño La realidad es que Me gustaría No sé si voy a usar Espada futuro Pero bueno Total no pasa nada Ahora por este punto Y Dagas seguro Voy a usar Así que Voy a tratar de hacer Algún personaje Tipo asesino Entonces dagas le voy a subir ¿Sí? Eso seguro Ahí está bien Vale Bueno Y después El resto me los voy a aguantar Son 6 puntos Entonces yo te diría Que vos Te fijes Sí Vale Pues el hacha El hacha me gusta Y El arco Ya que lo tengo Vale Pues supongo yo Pero en varitas También debería Pero supongo yo Que más adelante Porque ahora no hace falta Más adelante Ahora claro Ahora no Va para allá Subirle a Constitución Subirle seguro Vale Y armadura No tengo todavía ¿No? ¿Se puede subir? Armadura Toma No tenemos armadura No tenemos nada ¿No? Nada Me guardo 4 puntitos Porque he subido El hacha La espada Y el arco Para un futuro Pero vamos Que en esta muerte ¿Cómo? ¿Quieres tú? Cambia los cambios Sí Me preguntaba Que si quería Guardar los cambios Si quería guardar Sí Y la gente Pues tuvo un montón de éxitos Y ganó Una millona El tío Y creo que también Puso en China O algo parecido Estaba Aquí se inventaban Los nombres Y tuvo mucho éxito Por el tema Del doblaje ¿No? Ponían unas bozas Se inventaban Y salían Con chiquillos Yo creo que había Unas cosas Que yo decía Los rollitos de primavera Que eran una especie De De rulo gigante De goma Para saltar sobre el agua Y se pegaban Los belletos Y yo Estaba muy felices Era muy gracioso Si lo buscan por ahí Bueno si se ha visto Lo del castillo De Takeshi Lo que pasa Que claro Sin el doblaje Pues pierde la gracia Bastante Era como Doblaje tipo Vídeos de primera No sé yo Si allí Hubo algo de Los vídeos más graciosos O algo parecido De Argentina Vídeos caseros Digo De toda la gente Que se pegaba Morrazo Pues aquí hubo Hubo bastantes Programas de ese tipo Donde le ponían voces A la gente Que se caía Y tal Y tuvo bastante éxito Ponían humorista Eh Pabllo Yo no sé Si ha sido tú Si ha sido yo Yo En mi realidad He sido yo El que Coño Es que le he dado Una bala a la mierda Y han salido Otras mierdas Para tu lado Vale Me van a matar Dale Ahí Y aquí le queda Un montonazo Vale A ver si llego A ver si aguanta A ver Experiencia Estoy cogiendo Vamos Voy a llegar Al nivel Cuatro El mismo Cuatro horas Más Llego al nivel Cuatro Corre Corre No lo intentamos Si quiere un par de veces Más Vaya a ser Que tenga Tu casa De cosas O Yo que sé Que yo por mí Mira he llegado Corre Me cago A tomar viento A tomar viento Me ha dado Con Joder A la noche Tomalak Veneno Veneno Me ha dado Doble veneno Como la guapa Ha llegado ¿No? Ha llegado Ha llegado Sí Pero te va a pegar Un palizón ahora Te veo como Buster Keaton O como Charlie Chaplin Una golpecita La golpecita Fotograma Estás cansado ¿Estás cansado de teo ¿Eh? Has currado mucho Hostia que de mierda He llegado pero Hostia Todo lleno Joder Pero es que no puedo llegar Es que es imposible ¿Cómo voy a llegar yo? Te hemos matado Y ahora Llegamos Para morir Nada más Qué triste Ay mira Tú tienes la oportunidad De eliminar Intenta eliminar Alguna mierda Mientras voy Qué bárbaro Qué juego más frustrante Llega es para morir Corre 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 Pamplina La cara es un pamplina Mira ya Mira He llegado para morir Te voy a intentar Limpiar un poco A ver si limpio la mierda No no Si me da igualmente Intenta llegar Bueno Espérate Intenta llegar A ver si llega Ahora hay menos mierda Intenta despejarte el camino Vale dale No puedo No puedo No 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 Es mi personaje Vale Ha llegado Ha llegado Parece que Bueno Juegos No ha dejado Yo voy a intentar llegar A ver si llego Y te quito Y quito mierda Porque Llega No no Es que Trata de llegar Porque Yo voy a morir Pero si vos llegas Estoy evitándole Que el tipo Saca mierda Vale vale Estoy llegando Corre Corre He llegado He llegado No importa No importa Limpia Limpia Y a ver si Para la próxima Yo he visto El hechizo Ah pues Intenta llegar Intento limpiar Todas las mierdas Que hay Vale Corre 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 Me ha matado Ya Da un poquito De tiempo Hasta que la cantidad Acaba Ha llegado Ha llegado Uy casi Casi ha llegado ¿No? Ha llegado O te has dado O el Estoy 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 Dale Vení Vení No Quiero decir Te ha dado El hechizo Si me dio El hechizo Pero Podemos evitar Que te dé El hechizo A vos Ahora Vale pues Llego 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 Me va a dar Es que Me va a dar Es que me va a dejar ¿Quiere el hechizo? No Creo que esta vez Puedo hacer que llegue Puedo hacer que llegue Uy qué suerte Qué suerte Le he dado el momento justo Yo intento Me ha matado Me ha matado Pero mira Ahora casi Casi nos juntamos Y todo Le quedan Creo que es la vez Que más Más le hemos llegado A dar Corre Corre El problema es que Tenemos que volver A empezar a limpiar Mierda Corre 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 Lo que importa es que Ay no Va a tirar el hechizo Bueno da igual Ya llego Ya llego Ya llego Es que de mierda Bueno Sigamos así O sea Nos queda otra Sigamos así A ver si Vale Me ha dado el hechizo De todas maneras A ver si puedo aguantar Ya sé Ya sé Pero bueno Me ha matado Ya Me ha matado Es que hay tanta mierda Hostia Has llegado Venga vamos Venga que puedo llegar Tenta limpiar Y yo haré lo mismo Porque no nos va a dar tiempo A darle a la mierda Gigante Oye Que primer enemigo Más frustrante No Poder No pero te puedo asegurar Que es más difícil Este que el siguiente Limpia Limpia Yo limpio Una mierda A menos Dale Que no te pegue el hechizo Cuidado Dale que sale y queda poco Vale pues Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¿Murió? Sí, sí, sí Te voy a esperar Para que cojas cosas Lo hemos conseguido Paolo Muy bien Paolo Que paciencia Tienes A ver Marmaduras Cochada Elige tú Y coge Coge lo que quieras No, creo que las cosas verdes Compartimos Sí Pues habilidad maestría Andakan Lo cojo o no No Déjame que se lo agarró Por la duda Vale Maestría en maza Pues yo cojo El de maza Sacá maestría en arcos Agarra lo vos Vale Clamicia Eso que es A ver Clamicia que es No se lo que es ¿Ahora que maestría en arcos? Ahora No sé qué he cogido No sé qué leche he cogido Maestría en arcos No, entonces Entonces nos dio a todos A los dos Armadura colchada Bueno, entonces lo cojo Antes de seguir Espérate, espérate No corramos tanto Vamos a ponernos las cosas ¿No? A ver A ver Tengo habilidad maestría en masas Maestría en arcos Maestría en dagas Armadura Aquí de nivel 2 en armadura Bueno, para Pero No me tengo que vestir La armadura Pero tenés que subirle El nivel a armadura Sí, se lo he subido Se lo he subido A nivel 2 De hecho solo Ando a inventario Armadura Equipar Espérate Espérate un momentito Ahí Espérate Ahí Venga, voy a subir la armadura Para que me proteja un chipitín ¿Qué pasa? No puedo Si puedo A nivel 2 ya tenés que subir Vale Sí Venga Tengo el personaje Ah, inventario ¿No? Camiseta de vacaero ¿Dónde está? Aquí está Pone armadura colchada Equipara Ya tengo ¡Oh! Pero que culo tengo Vale Pues Ah, ¿no? Toma Tenemos que equiparnos algo más Tendrías que leer las maestrías Vale Vamos a leer las maestrías Espérate ¿Eso dónde está? Por ejemplo La maestría en masas Yo no la voy a leer Porque no voy a usar masa Espérate Me ha salido el menú este Espectuoso Espérate un momentito Coño Un segundo Un segundo Que es que me ha salido Un menú Que le doy Si dame cuenta Ahora Vale Perdona ¿Dónde se lee lo de maestría? En el inventario Ah Habilidad maestría En mafas Requiere nivel 2 En mafas Incrementa el daño Y da probabilidad De aturdir Este Pero no Si 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 Hacha Si Te convendría Si Te convendría Leerte la maestría Del arco Del arco Vale Pues Solamente El del hacha Lo tengo aquí Dagas Tengo en dagas Pero del hacha No lo tengo Tengo en arco Maza Y Y dagas Bueno Leete la maestría Del arco Incrementa tu velocidad De disparo Y daño con arcos Este efecto Se puede acumular Cero veces Bueno Está bien que me lo diga Dura hasta tu muerte Cero veces se puede acumular Vale Bueno Y que hago Se puede usar Copiar al libro de hechizo Ahí te explico Copiar al libro de hechizo Vale Y que me dura En esta sesión No 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 Ya está Ya está en tu personaje Escuchame Anda Conjuros O sea Dale al start Anda a conjuros Sí Lanzar conjuros Ahí te aparecen dos conjuros Sí Entonces los podés asignar Uno Uno Me sale uno No 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 Asignalo Asignalo en una tecla No Que me han dicho Que Que me salen dos conjuros Y me sale uno Ah bueno Porque yo tengo dos A vos te sale uno solo Está bien Vale Pues asigno tecla Y que le doy ¿Cuál? R1 Más L1 Más A Por ejemplo Coño Eso Eso Yo no me acuerdo Venga Los dos A ver Ahí Ya se lo he dicho Bueno Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Viejate que ahora Abajo de tu salud Sí Te aparece una barrita Que dice PM Ajá Vale ¿Cuáles son los puntos de muerte? A medida Que vos vas llenando Esa barra Puntos de muerte Te va habilitando La maestría del arco Ajá Te va dando por uno En la maestría del arco Entonces Si vos juntas Todos los puntos de muerte De matar todos ¿No? De matar Ir matando enemigos Y sumas todos los puntos de muerte Ajá Te da Eh Como cinco Creo maestrías de arco Entonces Con la maestría del arco Vas Tirando flecha Creo que tira flecha más rápida O hace más daño No sé qué hace la maestría del arco No lo leí Eh Incrementa tu velocidad de dispara Y daño Con el arco Vale Vale Te va a permitir acumularlo Dos veces nada más O sea Pero Si juntas cinco puntos de muerte Vas a poder tirar Dos veces el hechizo ¿Sí? Vale Vale Pues Es como un hechizo Pero es una habilidad Porque es con un arma ¿Entendés? Vale Pues entonces Espérate Voy a Bueno Espérate A una forma de hablar Voy a Coger el arco Le voy a asignar Una tecla Vamos a cambiar la varita Porque tenían la varita Y Ahí está Ya está Ya pongo menos Bueno Nos lo hemos pasado Con lag Y sin lag Nos lo hemos pasado Bien Exit Entonces ¿Qué va a pasar? La primera fase ya Sí ¿Eh? Dungeon completa Sí, sí Un personaje De las partidas Multijugador Pero tenés que estar solo Para entrar a la casa Sí, vale Bueno Sería eso Ahora estoy en la casa Estoy en una casa Con el tejado azul Y entro, ¿no? Digo yo Vamos atrás Entonces Entonces ¿Qué ocurre? Ahora Vos Fijate Si bien entras En la primer casa Es tu casa Sí No entres ahí Anda para la derecha Vale Y la primer puertita Que encontrás Te metes Hay un tipo negro Con pantalón amarillo ¿Sí? Sí Te acercas Le das a la B Y te dice Comprar, vender O recarar Sí, vale Bueno Dale donde dice Vender primero Ajá Vendele todas las porquerías Que no Que no uses Vale Vale Pues ¿Esto qué es? Camisete va cara Eso se lo vendo ¿No? Sí Sí El encendedor No La espada corta No La maza Yo no quiero la maza La voy a mandar No la quiero usar Perfecto Aunque tengo la maestría Se pueden mandar Las maestrías ¿No? De maza Sí, las maestrías También las puedes vender Las que no vayas a usar Mira, pues La maestría en maza A lo tomar bien A lo bastante El halo No Esencia mágica verde No, no Eso no No, las esencias No las vendas Porque después Las vamos a usar Para hacer magia Vale Pues Tengo dos dagas Así que no se rompen Y por lo tanto Me voy a mandar una Pequeño zafiro Sí ¿No? Sí Y Las flechas Pues no Venga Ya estoy listo Entonces A este tipo Le puedes comprar cosas ¿Sí? Sí Armas Arcos Y proyectiles Sí Para comprar Sí Entonces A este Yo te decía Que le puedes comprar flechas Vamos a comprar Arcos Y proyectiles Pues Le voy a comprar normales Flecha Flecha larga Se supone que quita más ¿No? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta pasta tengo? ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde? ¿En qué parte pone? Ah 121 Vale Pues Venga 50 flechas ¿Hay diferencia Entre la larga Y la flecha normal? La verdad Que Hay que mirar Lo que te diga Flecha A ver La flecha larga Pone Dos Pero Debe ser la distancia Debe ser la distancia Debe ser la distancia Pero no tengo El arco Pero el arco Tendría que tener Un arco largo Para poder usarlo ¿No? Las flechas largas Ah Por ahí sí Ojo que El arco corto Reforzado Que vende este Sí Requiere nivel 5 De arco Yo no tengo nivel 5 A mí me pone Entre paréntesis A nivel ¿No? No Te dice A ver Te explico algo En este juego Las cosas que superan tu nivel Sí Las podés usar igual O sea El arco que él te vende Es nivel 5 ¿No? Sí, sí Hace daño 70 ¿No ves que en rojo Te dice Bel menos 2? Ajá Sí, sí, sí Bueno, ¿qué significa? Que como vos no sos Nivel 5 de arco Ajá Lo deja usar igual Pero Te va a quitar 2 de velocidad Vale ¿Por qué? Porque no tenés el nivel Para usar el arco Cuando tengas el nivel Para usar el arco Va a andar a la velocidad normal Vale, vale Yo la recomendación Que te doy Es que Te fijes Que te quite 2 de velocidad No es tanto Ajá Sí Este Para mí Tendrías que tenerlo igual Este arco corto reforzado Porque es mucho mejor Que el arco Que vos tenés seguramente Ah, sí El arco que vos tenés ¿Cuánto daño hace? El que tengo yo Pues no sé Se puede acceder a mi arco A lo que tengo yo Desde aquí En banda Anda para atrás Al start Inventario Y lo miras Vale, en banda Bueno, no En banda también te lo pone ¿No? ¿No me lo pone? 27 27 me lo pone en banda Bueno Entonces te conviene El arco este Por más que Vale, sí Para un arco No sé qué No lo puedo comprar Porque mientras hablaba Me he comprado Flacha Espérate Espérate Voy a mandar Flacha Supongo yo que podré Vandarla No, no, no No empieces a hacer eso Porque cuando vendes Vendes por menos Sí Espérate Espérate Voy a mandar La daga Que yo la daga No la veo O sea Son 17 monadas más Ya tengo para comprar El arco nuevo Y de paso Vendo el que tengo aquí Ahora que lo pienso ¿No? Vendo el que tengo aquí Me dan 5 monedillas más Venga Compramos El arco Reforzado Arco corto Reforzado ¿No? Venga Pues allá está Ya lo tenemos ¿Y ahora qué? Yo le compro La armadura De cuero ligero Que me da más protección Que la que La colchada Bueno pues yo voy a tener Que tirar de la colchada Porque me he quedado sin paz Me he quedado con 7 Me he quedado con 7 Así que no voy a poder Bueno ¿Puedo reparar Mi armadura? O está estropeada No, no Porque no Si estoy ese estropeado Te la dejas reparar Vale Bueno pues allá está Yo no puedo comprar más nada Voy a mirar Armadura de ropa Para ver que va Hay cota de malla 180 Vale Vale O sea ¿Yo puedo usar mi personaje En una partida individual? No No, no ¿Se puede? Sí O sea sí Cuando tengas tu personaje Cuando juegues vos Sí En modo un jugador Vas a jugar con uno Que empieza desde cero No te va a dejar usar El de multijugador Ah Cada vez que juegues multijugador Juegues conmigo O con cualquier persona Podrás recuperar tu personaje De multijugador Vale Bueno pues ya está Yo ya no puedo comprar más nada Dame un segundo Que quiero hacer una cosita Dice el herrero Puedo reparar tus objetos También vende habilidades De bajo nivel Con armas Las habilidades de alto nivel Con armas Solo se encuentran A la mamada Bueno después Obviamente Hay otro que le puedes Comprar maestrías Hay otro que puedes Comprarle magia Pero bueno El de la magia Ahora no No tiene sentido Porque no podemos Hacer nada Vale Todavía no tenemos magia Entonces me voy Para mi casa Entonces mi casa ¿Puedo adornar mi casa? Saca para poner Creo que sí Creo que al futuro se puede Vale ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Le das start Y vas a donde dice Sesión Guardar y salir Háguelo multimedia Hombre de abuelo multimedia Comenta ¿Qué pasa tío? Paso a saludar Buen invitado de hoy ¡Suscríbete al canal!